hola amigos de william raciona que tal como ver la gran final de la copa libertadores 2023 boca junior versus fluminense que vas a descargar esta aplicación llamada pluto tv en tu celular y también te va a servir entre smart yo estoy haciendo el ejemplo desde el celular una vez que las descargas le vas a dar abrir y vas a hacer los siguientes muy fáciles totalmente gratis y sobre todo de manera oficial si te das cuenta estoy en el play store totalmente oficial nada de aquí está punto tv es gratis nada de hackeada nada de eso totalmente legal legal programación vamos a grabar desde el app si nos lo permite aquí está la y vas a buscar la sesión de deportes y te va a salir en vivo copa libertadores ok escuchamos un poco y amigos esto ha sido todo espero que lo disfrutes regalamos online para que el canal siga creciendo obviamente está nino que para mí es el mejor defensor de este fluminense porque marcelo tiene como punto de partida el lateral por la izquierda pero es medio campista y es quizás el juego más determinante junto con pablo enrique